El cáncer en los niños es una enfermedad que surge como resultado de mutaciones en genes que causan un crecimiento celular descontrolado. Es por esta razón que desde la Secretaría de Salud del departamento se hace un llamado a los padres de familia a estar pendiente de sus hijos en caso de presentar un síntoma. De acuerdo con María Cristina Lesme, Secretaría de Salud, aproximadamente 200 niños son diagnosticados con cáncer en el año. El cáncer infantil es una enfermedad común entre nosotros, tenemos 200 niños aproximadamente que se diagnostican al año, niños que muchos de ellos tienen leucemia, otros tienen cáncer en otras localizaciones, la edad más frecuencia está entre los 10 y los 14 años. Es una enfermedad dolorosa, triste, de mucha preocupación con los padres, pero que si hacemos el diagnóstico temprano los tratamientos y la recuperación de la vida de los niños es posible. Asimismo, la funcionaria dio una serie de señales con las cuales se puede detectar a tiempo esta enfermedad. Cualquier alteración en sus hijos, una fiebre no entendida, un dolor que permanece constantemente, una masa que aparece, unos cambios de comportamiento son suficientes para buscar esta enfermedad que es socialmente muy dolorosa y el conocer sus niños y estar atentos a las modificaciones, sobre todo creerle cuando el niño tiene un dolor de cabeza que no pasa, cuando hay una fiebre que no entendemos, cuando hay un dolor en alguna parte del cuerpo. A los niños hay que creerles cuando ellos manifiestan que no están bien, que se sienten enfermos y hay que consultar inmediatamente al médico. Sin embargo, es de vital importancia una vez detectada la enfermedad acompañar al menor en su proceso médico. No obstante, el departamento ha solicitado de manera urgente un centro oncológico para el Hospital Universitario del Valle especializado en el diagnóstico y tratamiento para niños y adolescentes con cáncer en el departamento.